Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al chiringuito. Hemos tenido partidos hoy con el empate de Celta y Getafe. Empate a uno. Y el Oviedo y el Málaga que han empatado ha ganado el Oviedo por un gol a cero. Cervera debuta con el Oviedo, con victoria. El Málaga es penúltimo con nueve puntos. El Málaga empieza a preocupar ya. Hay mucha polémica con la frase de Xavi. Lo de a nosotros nos da igual el resultado, nos importa el cómo. El cómo jugar, el cómo jugar. Xavi, recordemos lo que decía José Álvarez el otro día. Le preguntáis vosotros a Xavi si el equipo está mejorando mucho por los últimos resultados, ¿no? Sí, exacto. Si el equipo mejoraba y él se centró en el cómo más que en... Claro, llamó a la prensa resultadista. Sí. Nos llamó así, Xavi. Si analizamos en función del resultado, pues nos quedamos en nada. Entonces hay que analizarlo en el sentido de cómo jugamos. Nos importa muchísimo el cómo, porque sabemos que a partir del cómo, pues vendrán resultados. Y eso es lo que intentamos hacer. Hoy, a partir del cómo, viene un 3-0 en el descanso, porque hemos intentado hacer una cosa que ha salido perfecta. Es que yo creo que al final Xavi aprovecha bien una cosa que ocurre solamente en Barcelona. Y es el síndrome de Estocolmo, en el que se vive futbolísticamente en Barcelona. O sea, al final en la rueda de prensa a Xavi no le resulta especialmente complicado convencer a la gente de lo que sea necesario. Del resultado, del cómo, del porqué, de las decisiones en general, del tránsito del proyecto. No me dicen que haya habido oferta oficial todavía, pero que sí ha habido conversaciones. Y tal cual está contando Eduardo, es la intención del PSG. Y por lo que ahí me dicen lo que se cuenta en el vestuario del Paris Saint-Germain es que lo más normal es que Messi acepte esta oferta y se quede en el PSG. Qué rabia, eso es así. ¿Qué pasó con Xavi en el vestuario? Bueno, aquí hay una guerra... Voy a ponerle un atesto. Chilla, ¿no hago el...? Sí. Vamos, se ha olvidado. Se ha echado menos la gente, venga. Hay una guerra total y absoluta entre Xavi y las vacas sagradas de las que hablaba Cris Cubero hace unos segundos. Pero hay un fratricidio total y absoluto. ¿Sí? No se olvide que las vacas sagradas han sido compañeros de vestuario como jugadores de igual a igual de Xavi Hernández. ¿Pero pruebas con todos? Con todos. Con las vacas sagradas, con todas. Las vacas sagradas son... Gerard Piqué, Busquets, y Jordi Alba. Vamos, vamos. Venga, hasta mañana. Chao, adiós. Bueno. Y no sería fácil aguantar...